Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo hacer un estado de la situación financiera, también conocido como balance general, en Excel y explicado con un ejercicio práctico. Te recomiendo mirar el video hasta el final porque realizaré una aclaración muy importante. Realizar el balance general de la empresa comercializadora SAS a 31 de julio. Lo primero que tienes que saber cuando vas a elaborar un balance general o estado de la situación financiera es que necesitas tener el saldo de las cuentas, porque de ahí se extrae la información con la cual elaborar el estado financiero. En este caso obtenemos esta información del libro mayor, que es en donde normalmente tendrás los saldos de las cuentas en la práctica. Estos valores salieron de un taller muy completo que hemos estado realizando, en el cual hicimos los asientos en el libro diario y después los pases al mayor, para así obtener los saldos de las cuentas. Si quieres ver esos ejercicios para entender de una mejor forma toda esta temática contable, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Pero continuando, si es que no tienes los saldos en el libro mayor, también es bastante útil o común tener los saldos de las cuentas T, o por lo menos tener los asientos contables, porque sin esa información no puedes trabajar los estados financieros. Ahora que tenemos eso claro, podemos comenzar a elaborar la estructura del balance general. Comencemos por el encabezado. Lo primero que tenemos que escribir es el nombre de la empresa, en este caso comercializadora SAS. Después viene el nombre del estado financiero. Aquí puedes escribir balance general o estado de la situación financiera. Cualquiera de los dos es correcto, aunque debido a las NIF, actualmente es más utilizado este segundo nombre. Después viene la fecha de corte. Con esto me refiero a la fecha que cubre la información consignada en el estado financiero. El enunciado nos dijo 31 de julio. Así que le pondremos 31 de julio de 2023. Y damos Enter. Después de esto, pasamos a consignar la información de las cuentas. Recordemos que el balance general es un estado financiero que nos muestra lo que posee la empresa y cómo lo financió. Razón por la cual solo trabajaremos con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Solo con esas tres clases de cuentas. Ya teniendo eso en claro, podemos identificar en el libro mayor esas cuentas y organizarlas según corresponda a la estructura del balance. Si eres muy nuevo en este tema, yo te recomendaría extraer en una hoja aparte las cuentas involucradas y escribir de qué clases son, para así tener los grupitos ya organizados y que se te facilite pasar los valores. Si tienes problemas para identificar las clases de cuentas, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Pero abramos nuestra primera sección en el balance general para irte explicando algunos conceptos y de paso entender mucho mejor esto. La primera gran sección que debemos abrir es la del activo. Las cuentas de activo se refieren a todos los recursos propiedad de la empresa que la organización utiliza para su funcionamiento. Las cuentas de activo normalmente se dividen en dos secciones que son el activo corriente y el activo no corriente. Por lo que la siguiente casilla será un título de activo corriente. El activo corriente se refiere a los recursos que tiene la empresa que son dinero en efectivo o fáciles de convertir a efectivo. Estos se organizan dependiendo de su liquidez, yendo primero los más líquidos y pasando así a los menos líquidos. Entonces, a partir de aquí empezaremos a organizar las cuentas. Si tú extrajiste en una hojita el grupo de las cuentas de activo, pues empiezas a ver cuáles son las de activo corriente. Y después las traes aquí organizándolas de las más líquidas a las menos líquidas. En este caso, la primera cuenta de activo era la 1105 caja, que se refiere al dinero en efectivo. A la hora de pasar las cuentas al balance general, no es necesario escribir su código. Podemos simplemente escribir el nombre de la cuenta. En el formato del libro mayor, podemos ver que el valor que queda en la última fila de la sección o de la columna saldo, es obviamente el saldo de esta cuenta. En este caso, el saldo de la cuenta caja sería de 4.966.000 pesos. Razón por la cual, lo llevamos directamente al estado financiero. Entonces, caja y en la casilla de al lado, su valor. 4.966.000. Y damos Enter. Voy a poner formato de dinero a toda esta columna, porque aquí es donde agregaremos el dinero. Entonces, marco la columna así, con clic izquierdo. Y después vengo a la pestaña de inicio, en la sección de número, presiono el símbolo de dinero. Y listo. La siguiente cuenta sería la 1110 bancos, que se encuentra aquí. Entonces, en nuestro balance general, escribo bancos. Esto se refiere al dinero que la empresa tiene en su cuenta bancaria. En este caso, vemos en nuestro libro mayor que en la columna de saldo era de 20.200.000 pesos. Así que, en nuestro balance general, eso es lo que escribiremos. 20.200.000. Y damos Enter. Algunas personas suelen combinar el valor de la caja o efectivo y el de bancos o cuenta bancaria. Y lo envían como un solo valor llamado disponible. Pero eso ya es una cuestión de costumbre. Yo prefiero separarlos. La siguiente cuenta será la 1305, llamada deudores clientes, que se refiere al dinero que deben los clientes a la empresa. En este caso, podemos apreciar en nuestro libro mayor que tenía un valor o un saldo final de 40.500.000 pesos. Entonces, aquí escribimos 40.500.000 y damos Enter. Hagamos un poco más ancha esta y listo. Finalmente, la última cuenta de activo corriente era la 1435, llamada mercancías no fabricadas por la empresa. Que se refiere a los inventarios de mercancías que tiene la empresa para vender. Esta es una cuenta de activo corriente porque normalmente las empresas esperan vender su inventario lo más pronto posible. Esta tenía un saldo de 5 millones de pesos, que lo podemos ver aquí. Entonces, escribo 5 millones y doy Enter. Como ya corroboré que no había más cuentas de activo corriente en esos asientos contables, podemos sacar una casilla para el total de activo corriente. Y en donde vendrá su valor, escribiremos igual suma hasta que nos aparezcan las funciones. Damos doble clic en la primera. Y con clic izquierdo sostenido, marcamos todos los valores de activos corrientes. Y damos Enter. Y ya nos realiza la suma. Que significa que el total de activo corriente tiene un valor de 70.666.000 pesos. Ahora ya podemos continuar con nuestra sección de activo no corriente. También conocida como activo fijo. Que se refiere a los activos que la empresa adquiere, pero que no comercializa. Porque los utiliza para funcionar. Como por ejemplo, las máquinas, los edificios, los terrenos, etc. etc. El activo no corriente puede organizarse de diferentes formas. Una es dependiendo de la vida útil. Comenzando por los que tienen vida útil mayor. E ir pasando a los que menor vida útil tienen. Aquí es necesario que conozcas un poco el tema de depreciación de activos fijos. U otra forma es organizarlos por su valor. Escribiendo primero los que tienen un valor mayor. Y así pasar a los que valen menos. En este caso lo haremos por vida útil. Que es lo más común. Así que nuestra primera cuenta será la 15.16. Llamada construcciones y edificaciones. En su libro mayor o en su hoja del libro mayor. Podemos ver que tiene un saldo de 90 millones de pesos. Así que aquí escribiremos 90 millones. La siguiente cuenta será la 15.24. Llamada equipo de oficina. Que tiene un valor de 30 millones de pesos. Y finalmente la última cuenta de activo fijo. Y de hecho de activos en este ejercicio. Es la 15.28. Llamada equipo de cómputo y comunicación. Por un valor de 4 millones de pesos. Y esas serían todas nuestras cuentas de activo fijo. Como pueden apreciar. También quedaron organizadas. De las que tienen un mayor valor. Hasta las que tienen un valor menor. Esto ocurre porque es muy común. Que los activos que más cuestan. También tengan una vida útil más extensa. Pero retomando el ejercicio. Ahora podemos sacar. El total de activo no corriente. Para ello de nuevo escribimos. Igual, suma. Damos doble clic en la función. Marcamos los valores de activos no corrientes. Y damos enter. Y ya nos calcula un total de activo no corriente. De 124 millones de pesos. En algunos casos muy particulares. Y dependiendo del país. Pueden existir algunas cuentas de activo. Que no se cataloguen ni como activo corriente. Ni como activo fijo. En esos casos se crea una sección llamada. Otros activos. Y se escribe sus valores ahí. En la mayoría de países eso no es muy común. Así que la sección de activos terminaría aquí. Y podemos sacar el total de activo. Para calcularlo escribimos igual. Marcamos el valor en donde estaba el total de activo corriente. Escribimos el símbolo de más. Marcamos la casilla en donde estaba el valor de total de activo no corriente. Y damos enter. Y ya nos calcula el total de activo. Que es de 194 millones 666 mil pesos. Antes de continuar con la siguiente sección. Creo que es muy importante aclarar que. Sin importar el país. La estructura, las secciones y la forma de organizar las cuentas. Será la misma. Por esa razón considero muy importante aprender la estructura. Antes de pasar a realizar los ejercicios. Por lo que si quieres un repaso de este tema. Revisa el video de la tarjeta que estoy señalando. Lo que sí puede cambiar dependiendo de los ejercicios. Es los nombres de las cuentas. Por ejemplo. Que al dinero en efectivo. Simplemente se le llame efectivo. En lugar de caja. Y cambios así. Y para aprender eso. La mejor forma de hacerlo es. Que después de entender muy bien la estructura. Que ahora practiques viendo más ejercicios. O realizándolos. O buscando en libros. Ahora ya podemos continuar con la sección de pasivo. También conocido como pasivo interno. Esta clase de cuentas. Se refiere a las deudas. U obligaciones que la empresa debe pagar. El pasivo se divide en. Pasivo corriente. Y pasivo no corriente. Pasivo corriente. Razón por la cual. Abriremos su sección. Pasivo corriente. Los pasivos corrientes. Son las deudas que se deben pagar. En periodos inferiores a un año. Entre todas las cuentas. Que tenía la empresa. Simplemente había una. Que era pasivo corriente. Y era la 2205. Llamada. Proveedores nacionales. Esta se refiere. A las deudas que tiene la empresa. Con las personas. O empresas. Que le venden los productos. Que comercializa. O los materiales. Con los cuales fabrica. Lo que vende. En este caso. El saldo de la cuenta. Proveedores nacionales. Era de 25 millones de pesos. Recuerden. El valor de la última fila. En la columna saldo. Entonces. En nuestro balance general. Escribamos 25 millones. Y en este ejercicio. No había más cuentas. De pasivo corriente. Por lo que podemos pasar. A nuestra siguiente sección. No sin antes. Dejar una casilla. Con un total. De pasivo corriente. Porque aunque solo sea. Una cuenta. Nos ayudará. A ver de una mejor forma. La estructura. Y a no olvidar. Que siempre debemos. Totalizar las secciones. En este caso. Solo le escribimos igual. Marcamos la anterior casilla. Y listo. Porque pues obviamente. Era el mismo valor. Ahora escribimos la sección. Pasivo no corriente. Que se refiere. A las deudas. Que la empresa. Debe pagar. Pero que puede hacerlo. En periodos. Superiores a un año. Por esa razón. También suele llamarse. Deudas a largo plazo. O pasivo a largo plazo. En este caso. Simplemente. Se tenía. Una cuenta. De pasivo. A largo plazo. O pasivo no corriente. Y era la. 2105. Bancos nacionales. Y tenía un saldo. De. 8 millones. 730 mil pesos. Aquí de nuevo. Vamos a sacar. Un total. De pasivo. No corriente. Perdón. El de aquí arriba. Era corriente. Así que le voy a borrar. Presenó. Y listo. Ahí ya tenemos. De nuevo. Escribo igual. Marco el anterior valor. Y listo. Lo voy a poner en negrita. Porque es el de la sección. Cuando ya tenemos. Los totales. De pasivo corriente. Y de pasivo no corriente. Lo que hacemos. Es sumarlos. Para sacar. El total de pasivo. Para ello. Escribimos igual. Marcamos el total. De pasivo corriente. Escribimos más. Marcamos el total. De pasivo no corriente. Y damos enter. Y ya está. El total de pasivos. O de deudas. Que tiene esta empresa. Es de 33 millones 730 mil pesos. Y podemos pasar con la última sección. Del balance general. Que es la del patrimonio. También conocido como patrimonio neto. O pasivo interno. Aquí no suele haber secciones. Como en el activo. Y el pasivo. Por lo que podemos pasar directamente. A escribir sus cuentas. En el patrimonio. Se incluyen todos los aportes. Que han realizado los propietarios. O dueños de la empresa. Además de las utilidades. Que se quedan en la empresa. Para que ésta crezca. Y también los cambios. Que pueda haber. Por revaluaciones. Superávit o déficit. En este caso. Solo estaba la cuenta de los aportes. Que era la 3115. Aportes sociales. Por un valor de 125 millones de pesos. Así que aquí escribimos. Aportes sociales. Y en su valor. 125 millones. Pero aquí. Mucha atención. Porque ya que en este ejercicio. También se trabajó. Con cuentas de. Ingresos. Costos. Y gastos. En la sección de patrimonio. Tenemos que hacer un último cálculo. Llamado. Resultado del ejercicio. Que en este caso. Sería un resultado del ejercicio. Provisional. Porque simplemente. Se estaría trabajando. Con los datos de un mes. En fin. El resultado del ejercicio. Se refiere a las pérdidas. O ganancias. Que haya tenido una empresa. Tomando en consideración. Las cuentas de ingresos. Gastos. Y costos. Para calcular este valor. Lo que hacemos es. Sumar el saldo. De todas las cuentas de ingresos. Que tendrán un saldo crédito. Y restarles los saldos. De las cuentas de gastos. Y costos. Que tendrán un saldo débito. En este ejercicio. Las cuentas de ingresos. Que se tenían. Era. La 41.35. Comercio al por mayor. Y al por menor. Con un saldo de. 81 millones de pesos. Y la cuenta. 42.05. Otras ventas. Con un saldo de. 6 mil pesos. A esto le restamos. Lo de la cuenta. 61.35. Comercio al por mayor. Y al por menor. Que aunque tenga el mismo nombre. Que la cuenta que mencionamos. Hace un momento. Sabemos que esta es una cuenta de costos. Porque su código. Inicia con el. 6. Y tenía un valor. En su saldo. De 45 millones de pesos. También tenemos que restar. Lo de la cuenta. 51.95. Llamada. Diversos. Que tenía un saldo. De 40 mil pesos. Y finalmente. Restamos. Lo de la cuenta. 53.05. Gastos financieros. Que tenía un saldo. De 30 mil pesos. Esto nos da un resultado. De. 35 millones. 936 mil pesos. Así que. Los estudiantes. Que están mirando este video. Recuerden. Este paso. Se realiza. Cuando sus asientos. Contables. También incluyen. Cuentas de. Ingresos. Gastos. Y costos. Ya calculando. Este valor. Podemos pasar. A calcular. El total. Del patrimonio. Para ello. Escribimos. Igual. Suma. Damos doble clic. En la función. Suma. Marcamos. Las dos casillas. O todas las que tengas. De patrimonio. Y damos enter. Y obtenemos. Un total de patrimonio. De 160 millones. 936 mil pesos. Ahora que ya tenemos. Todo esto. Vamos a hacer. El último cálculo. Que nos ayudará. A saber. Si esta información. Es correcta. Para ello. Abriremos. Una nueva sección. Llamada. Total de pasivo. Más patrimonio. Y en su valor. Escribiremos. Igual. Vamos a marcar. La casilla. Con el total de pasivo. Escribiremos. El símbolo de más. Y marcamos. La casilla. Con el total de patrimonio. Y damos enter. Esto nos dio. Como resultado. 194 millones. 666 mil pesos. Que si recuerdan. Era el mismo valor. Del total de activo. Ya que el total de activo. Nos dio lo mismo. Que el total de pasivo. Más patrimonio. Significa. Que está bien. Realizamos bien. Los asientos contables. Los pases al mayor. Y la elaboración. De este. Balance general. O estado. De la situación financiera. Da igual. Porque. El financiamiento. De los activos. Está justificado. Con los pasivos. Y el patrimonio. Si estás haciendo. Un balance general. Y no te da igual. Los activos. Con el pasivo. O más patrimonio. Significa. Que hubo un error. En alguna parte. Pero bueno. Mientras le agrego. Un poco de color. Y algunas modificaciones. A esta plantilla. Para que se vea. Mucho mejor. Quiero realizarte. Unas importantes. Aclaraciones. La primera. Es que realizamos. Este balance general. De manera. Vertical. O de reporte. Es decir. Con todas las cuentas. Hacia abajo. No dividido. En dos secciones. Porque eso facilita. Mucho las cosas. Cuando se va a realizar. El análisis financiero. Vertical. Y horizontal. Temas. Que te serán. De mucha ayuda. Y de los cuales. Pronto. Voy a traer. Videos actualizados. Así que. Para que no te los pierdas. Suscríbete. Finalmente. La última aclaración. Que quiero realizar. Es que. Como podrás ver. Todo esto. Fue un trabajo. Secuencial. En donde partimos. De los asientos contables. En el libro diario. Hasta los pases al mayor. Y llegamos. A este balance general. Pero aún faltan. Unos temas. Muy importantes. Como lo son. La elaboración. Del estado. De resultados. Y el balance. De ocho columnas. Para que puedas acceder. A ellos. Te sugiero revisar. La lista de reproducción. De la tarjeta. Que estoy señalando. Y ahora. Si crees. Que todo este trabajo. Te puede ayudar. Por favor. Deja tu buen like. Comparte el video. Con tus compañeros. Y amigos. Comenta. Que otros temas. Te gustaría. Que traiga al canal. Y nos vemos. En un siguiente video. Hasta la próxima.